Y la convocatoria este año tuvo un agregado, como decían las chicas, que es sumamos la posibilidad de que los chicos trabajaran en grupo por una realidad que se dio en el quinto concurso que fue que los chicos pidieron trabajar en grupo y no estaba incluido en las bases esa opción entonces en la sexta edición decidimos incluirlo y tuvo una acogida espectacular les gustó mucho porque en las escuelas trabajan mucho de esa manera entonces hay una categoría nueva, esa es la innovación, si se quiere, del concurso y después lo que es interesantísimo es que se renuevan todos los años las escuelas que participan hay dos otras escuelas que participan siempre pero todas las demás van variando no sé decir por qué se produce eso, porque nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de escuelas de Río Cuarto y la zona todos los años, pero pasa eso y bueno, eso es lo que nos gusta también porque se van sumando distintas personas, distintos niños, distintos padres, maestros, directivos y vamos haciendo conocer cada vez más esta iniciativa entonces el premio es relativo, si se quiere, lo que más queremos es que todos se sumen y que si no se distingue un año, se les pueda distinguir el otro pero que todos se sientan incluidos y valorados Bien, y esta actividad como repercute internamente en la unidad de gestión con fluencia que es el espacio que vos coordinas es una actividad que los une muchísimo y a pesar de que a medida que pasa el tiempo por ahí hay menos alumnos o algunos alumnos se van y otros vienen, se renuevan ya quedó como instituido el proyecto y no se discute que se hace los primeros años es discutible porque es muchísimo trabajo para poca gente pero ha pasado el tiempo y se ha solidificado tanto, se ha consolidado tanto que ya ni siquiera se discute que ese proyecto queda en pie y ya no hay nuevos, sería este y la revista